¡Increíble! ¡Garry! Sí, más, 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 por favor. Bien. Esto es un lifting, un lifting, en vivo y en directo. ¡Va! Ahí está haciendo amigos, sí señor. Dios mío, ¿qué va a hacer con la yugular? ¡Cuidado, eh! ¡Ahí! ¡Ese coño elástico! ¡Y que haya gente que vaya a un quirófano estando aquí abrichado! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, fíjate ahora, Carlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! ¡Oye, está encantado, eh! ¡Muy bien, muy bien, Gary! ¡Muy bien! Sonrisa del campeón. ¡No! ¡Y de nuevo! ¡Man Hans, con la yugular! ¡Señor II! ¡Muy bien! ¡Que yo quiero! ¡Bien! ¡Yes, yes! ¡Mucho Loretto! ¡Mucho Loretto, no te pongas nerviosa, eh! ¡Aprovecha Loretto, aprovecha y toca! Pero me parece un arpa, se podría tocar ahí. ¡Bien! ¡Mucho Loretto! ¡Ya, natural, natural! ¡Es natural! ¿Qué quieres? Aprovecha para tocar, ¿eh? ¡Bien, strong! ¡Bien, strong! ¡Oh, por favor! ¿Qué te parece? ¿Qué me estoy preguntando, Marc? ¡Qué bueno! Si se destinarán así todas las partes del cuerpo, ¿tú qué crees? A ver, aguanta información, no lo sé. ¡Imagínate! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Más! 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 ¡Venga, como si estuvieras jugando ahí a la goma elástica! ¡Bueno! ¡Increíble! 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 ¡No es más difícil todavía, amigos! ¡Increíble! Un poco. Ahí vamos. Fíjate. Fíjate. Ahí estamos. Fíjate, fíjate. Estamos hablando de 16. 16, 15, 9. Casi 16. Mira, mira, míralo. Ahí lo he caído. Sí, ahí lo he caído. Míralo, ¿ves? 16. 16 está. ¡Está llenando! ¡Más elástica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!